Música 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 Buenas noches, vamos a dar esta partida Quiero jugar con la banda líder dragón La banda líder dragón Música Buenas noches, ¿cómo estamos? Música Con Soul Crying ¿En la banda cómo están? Y vamos a partir monjas A ver cómo nos va Espero aplicar la operación Zafo Ojo No, ya me dieron Yo soy hacia atrás, no, amigo ¿Quién es líder de nosotros? Nadie Creo que nadie Yo tengo un Franco No hay nadie, no hay nadie, yo no veo nadie ahí, Carriola. No. Carriola no. Listo. Grástima que no la agrave. No la agrave. Uuuu. Ay, maldito Franco. No, ya mejor la paro porque ya se hace así feo. ¡Pilas! ¡Pilas! También a mí. Van por nuestro líder. Van por nuestro líder. ¡Eres un dos! ¡Qué pata de la líder! ¡Eres un dos! ¡Otra vez! Otra vez. Les van a llegar por atrás, van a llegar por atrás. Ya me mataron, ya no jodan. ¡Ay, reaparece, reaparece, siente que se muera! Siento que lleguen por atrás, siento que llegan por atrás. ¡Pueden las granadas! ¡Pueden las granadas! ¡Pela! 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 Venga, 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 venga. Yo supongo que va a estar en el Sograspawn. Ya no puede caminar. Dense lo mismo. Están en sus granadas. La pregunta es en el ¡Ay, el franco! ¡Ay, hijo de perra! Bueno, con el franco, ¿eh? Bueno, con el franco, ¿eh? ¿Sí? ¿A qué te digo que no sé si? ¡Adiós, güey! ¡Pelas otra vez! ¡Ahí voy apareciendo! ¿Dónde están mis cinco segundos de reto? ¡Bájalo ya, güey! ¡Toma! ¡Ah, chingado! ¿Qué chingaste, güey? ¿En serio? ¿En serio? No te vayas a entregar a pinche líder y biblioteca Sí, que está medio perra, güey ¿Cuándo te acercas a él, güey? Ya lo perdí Vas a quedar en nuestro respawn, hasta el mes de donadas ¡Enemigo marcado! Y las agarró ¿Vas a jugar atrás, Draco? Sí, voy por atrás Venga Creo que se subió Hasta la bulta se subió Hasta la bulta ¿Qué? ¡Contacto, enemigo! ¡Agarro los golpes! 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 ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué! ¡Maldito güero! ¡Se lo cebaron! ¡Se lo cebaron! ¡Maldito güero! Y él estaba pitando el manito botón y no lo agarraba ¡Ese güey se pasó de verga! ¡Oh! ¡Híjole! ¿Qué pasó? Sí, no manches ¡Ese güey! ¡Me ha ganado yo sabroso! ¡Vamos otra vez! 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 Por atrás están dos en su palco, uno hasta arriba y otro en medio Bueno, está suyo también ¡Ah, parecido! Tiene el arco, ¿no? Tiene el arco Tiene el arco Tiene el arco Tiene el arco Creo que... Otro es creo ¡No mames! Me disparé de frente y no lo bajé ¡No mames! ¡No lo bajé! ¡Hijo de perra güey! ¡Hijo de perra güey! Se cayó Sí ¡No mames! ¡Ese güey que trae el arco, ¿no le da el arma más? ¡Que Chávegley! ¡Que Chávegley! ¡Apenas! ¡Méste de aquí! No, están por atrás! ¡Pueda pudo por abajo una 팀a, no. Va a pasar nuestras escaleras. ¡Qué está adelante! ¡Sí! ¡Aquí lo caso! ¡Aquí lo caso! ¡Aquí lo caso! Hay tres que están en su rechazo van saliendo por la ventana. Ya bajaron a uno. Qué belleza. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Por atrás no hay nadie. A ver... Va uno unidad. Ahí van dos. A ver por el bajonazo dos. Ya no mames. ¡Salud! Verga. Va por el medio uno. Vamos. ¿Claro? El bajonazo le van a llegar a otro. Por las escuelas o por atrás? Por las escuelas o por atrás. No, aquí don Fema. ¿Qué? Era el otro que estaba buscando. ¿Por atrás no hay nadie? Se mataron. ¿Por atrás no hay nadie? No. No hay nadie. Están libres ahorita. Están libres. Corran. No hay nadie ahorita. Están hasta su balcón. Aparecieron uno en medio. Y agarraban el arco. No, que no había nadie, güey. Es que no había nadie, güey. No, pues no había nadie. Es cabrón. Qué chismoso. Como siempre. No había nadie, güey. Ustedes aparecieron acá. Casi me bajaron, güey. Ustedes aparecieron acá, güey. Ustedes aparecieron acá, güey. Te digo que eres bien mal aparecido, güey. Digo que eres bien mal aparecido, güey. Pues es que no había nadie. Aparecieron todos por la ventana, ahí van. Bajando. Casi me bajaron. Casi me bajaron. Casi me bajaron. Casi me bajaron. No te han visto. Y no mames, la cagaste. Va cayendo por atrás, güey. Va con el nazo. Va por las escaleras de atrás. Aguanta, güey. Dejó una granada ahí. Aguanta, güey. Dejó una granada ahí. Aguanta, güey. Dejó una granada ahí. ¡Sale granada incendiaria! ¿Ya? ¿Contento? ¿Ya? ¿Contento? No. ¿Ahora qué quieres? Subir este paso de respawn. Ahí a poco. Ahí a poco. Ahí a poco. Me quemó y sí me quemé. Me quemó y sí me quemé. Me quemó y sí me quemé. Atázcate, líder. Atázcate, líder. Ya, ganó el arco. Quítate ahí. Quítate ahí. Quítate ahí. Míralo. Míralo. Métete. 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 Están atrás por sus granadas. Ahí van uno. ¿Y sabes ahí? Hijo de la chingada. Ya ven. Tiene uno por ahí saca. Misión cumplida, señor. Operación zafo. Err, gerr. Err, gerr. Viene uno por acá. ¿Cuándo es por acá? Acá. Súbete, güey. Si te mete en el pinche arco. Y ahí valió madre, ahí valió madre. Ya no estaban al arco. ¡Lancemos! ¿Dónde está el güey que iba conmigo? ¿Dónde está el güey que iba conmigo? No lo sé. ¡Che cobarde! Está acá. No wey, ya subió esta chingadera al fin hasta hacer 530 530, no, no, no Disparale con la metre, le bajé 89 Es más, le escupió si se murió el wey Atención al objetivo ¿Esto se olvidó? Igual le gorro, ¿quién lo mató? Ah, madre Es último, están por debajo, nace, wey Hay una de las ganadas, líder Hay una de las ganadas, líder Los dos están hasta atrás, los dos Va uno por debajo, nace, yo te vas posicionando por las ganadas de atrás No va a entrar, tienes que ir por él No, ahí van los dos Ya se pudieron los dos ahí Ve por los senadores, wey Exactamente en el 50 Seguramente, y ya te lo tenés el pendejo Ah, les agarro este wey Ah, les agarro este wey ¿A dónde vas, Crayola? ¿A dónde vas, Crayola? Acá abajo No, 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 no Que no vayas, wey Si se te quita lo pendejo, wey ¿Por qué no lo comienzo que acabo de hacer? Ah, cómo les odio Obviame más Un delay Un delay El ratero es lo mejor, dale paliza Tú debes de quedarte arriba, nadie te mandó a matar, wey Nada, yo lo voy a tener Cállate, no, 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 él es líder No mames, 500, wey De ping? No, estás en 80 Sí, también te ven 80 Es chismoso Voy por las ranadas al chile Voy por, wey, ahorita, wey No viste la prendida y me dan chance para reiniciar al pinche Echalo en 2 Ah, me mató Wey, ve, tengo 600, ve, tengo 600 Sobe y baja, mijo No se compuso Ni creas, wey Ni creas, wey Sobe y baja, ¿qué decir, wey? No hay nadie por ahí, líder No hay nadie por ahí, líder No hay nadie por ahí Tienen el franco, wey No me puedo mover, me está apuntando con el franco No me puedo mover, me está apuntando con el franco No me puedo mover, me está apuntando con el franco Igual yo, wey Ah, me apuntó bien Miren 2 por el medio, ya los dejaron pasar Ah, me voy a mover ¿Qué tal? Ah, a ver Ah, no sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Corre Ya, ya me bestaqué Viene uno por el bajonazo Viene uno por el bajonazo ¿Qué es el sniper? Ya no veo no snyper Ya no veo Vienen por el medio, vienen por el medio, vienen por el medio, dragán Ya entró uno, ya entró uno Ya entró uno, ya entró uno Ya, lo recibí Oye, pues es que no puedo con todos, mijo Está bien, está bien, está bien Está uno del sniper, vayan por el del sniper Porque si no nos van a empezar a fastidiar Ese estoy, ese estoy, pero acá me llegan varios Si, le paro, Oliver Ah, ya me bajaron No mames, se la volaron, se la volaron Con la Voltor Ahí está el sniper, ahí está el sniper, ya salió No Ya se va, se nos va, se nos va otra vez Se nos fue Hijo de la luz No está Están abajo todos ellos Están abajo todos ellos No se mueran, no se mueren Alguien vaya por los granadas, ve por los granadas, ve por las granadas, corre ¡Va una de humo! Todos, dos fueron por atrás, corre, corre, corre Corre, corre, corre. No hay nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, no estoy viendo. Ya subió, ya subió. Voy pa' allá. Quien salió ahí contigo. A la bajé. Putas mamadas, mamadas. Vete por las granadas otra vez. Por las granadas otra vez. Ya no salió. Las agarra ese wey, ya las agarro. Estás un sniper en el balco en medio. Estás un sniper en el balco en medio. Creo. Voy a ir por atrás, a ver si puedo... No hay nadie por atrás, no hay nadie por atrás. Apenas va uno hacia las... No, no, nadie, nadie, nadie. Ya los vieron, ya los vieron. Ya los vieron, ya los vieron. Ya los vieron. No, 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 espérate. Apenas los vieron. No, es el ladrón, no me deja jugar. No me deja darle la verga. Vienen por mí, Dragan. Vienen por mí. Vienen por mí. Vienen por mí. Mala, eso es todo. Vienen por mí esto. Huevos. 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 En el franco, en el franco, abajo en medio. Ahí está el punto. Es el que falta, es el que falta. El enemigo marcado. No quiero salir porque igual es el sniper. Hijo de la bebé. Están entrando, ya salió, ya salió, ya salió. Ay, ya salió. Ay, ya, ya. Ya lo dejó. Vientos, vientos, papu. Vientos, vientos, papu. Ya, dale, dale. Vámonos, 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 vámonos. Y me dieron el 100 por parante. Eh, no queda el tercero. Con todo mi pinche larga. Ahí está, wey. Te estabas quejando. Ahí está, wey. Te estabas quejando. Vámonos, chavos. Ganamos. 3-0, chimpitos. Se puso pesada, pero la ganamos. Aguantenme en lo que reinicia el pinche modern, wey. Vamos. No. Vamos. Te deje. Con todo no. Entonces, vamos. Veamos. Ya estamos. No. No. Bueno. Gracias.